Ha salido la historia de Seraphine, después de asegurarles que sería una Marai con poderes Targonianos y que sería super importante para la historia de Runeterra, Riot me ha callado la boca nuevamente teniendo otros planes Vaya sorpresa que me ha llevado al ver que es Piltoviana Y para no parar de contar, en sus cambios relacionados sale Skarner ¿Quién es Skarner? te preguntarás, ni yo lo sé Pero lo dejaremos para otro video, por lo pronto, ¿Quién es Seraphine? Pero antes de comenzar te recomiendo ver mi video sobre Piltover y mi video sobre Samun para que entiendas el contexto de esta historia Cuando era niña, Seraphine amaba la música, en especial las canciones de su padre Las melodías eran hermosas, pero tristes Su padre la había traído a Piltover cuando él y la madre de Seraphine, dos saunitas de corazón Buscaron una vida mejor en la ciudad del progreso Dándonos a entender que la migración y las oportunidades sí son posibles entre estas regiones Asomada por la ventana del taller de Hexacústica de sus padres Donde reparaban tecnología de sonido averiada Seraphine cantaba con todo el sentimiento Los cánticos de las puertas del sol, el silbido de los aprendices Incluso la melodía de las conversaciones de la demás gente Con el tiempo Seraphine comprendió que podía sentir canciones muy privadas y personales Que una persona común no podía percibir Y a medida que crecía, también aumentaba la intensidad de sus dones Escuchaba el alma de cada persona Fuera amable o malvada O de pronto, las calles que alguna vez amó Se convirtieron en una mezcla de sonidos molestos ¿Cómo podía encontrarle sentido todas esas voces si no se armonizaban? Por esto, Seraphine se refugiaba algunos días En una esquina temblando con las manos sobre los oídos Incapaz de poder escucharse a sí misma por encima del caos Los padres de Seraphine habían dejado todo atrás para que ella pudiera nacer en Piltover No soportaban verla sufrir así Juntaron todos sus ahorros para comprar un fragmento de cristal Hestek Y con él, fabricaron un dispositivo que amortiguaba su oído mágico Por primera vez, después de muchos años, había silencio en ella Sin embargo, en medio de todo ese silencio Seraphine escuchó algo Mejor dicho, a alguien El cristal tenía una conciencia Nacida de sangre de Brackern No lo sabes, ¿verdad? Un Brackern es una especie de escorpión de cristal De hecho, por increíble que parezca Hay un campeón Brackern Llamado Skarner Lo sé, increíble, ¿no? De esta especie, se saca el cristal Hestek La voz del cristal era amable Seraphine, asombrada, pidió orientación Abrumada por las cosas que la rodeaban Temía no encontrar su propia música ni su propia voz Y se preguntaba si ella era tan solo las voces de los demás La voz del cristal le dijo Que todos nos formamos a partir de las voces de otros Lentamente, Seraphine aprendió a controlar el ruido La voz le ayudó a resonar con la multitud A cantar con ellos Y así pudo disminuir el uso del amortiguador con cada día que pasaba La primera vez que actuó frente a un público para probar sus habilidades Estaba muy nerviosa Algo normal, supongo Pero continuó cantando y la multitud enloqueció Pero entre los estadios más grandes de Piltover Estaban llenos de fans de Seraphine Aún así, algo faltaba En la multitud y en ella misma Decidió buscar una perspectiva diferente En la ciudad natal de sus padres Y que tanto querían olvidar Sound La primera vez que bajó por el ascensor inestable Seraphine se sintió un poco como en casa El sound también escuchaba estribillos de la gente Con ambición muy parecidos a los de Piltover Solo que aquí predominaba el sentimiento de libertad Sin embargo, mientras más tiempo pasaba en la ciudad contaminada Más dolor percibía Miedo a los quimovarones A los oportunistas A los arrogantes Y sintió el odio hacia la gente de Piltover Había mucha discordancia Comenzó a cantar Y escuchó a estas nuevas multitudes Así como las luchas que cantaban sus corazones Las dos ciudades estaban divididas Por mucho más que un simple malentendido Ella quería enmendar Unirlas de nuevo Pero seguía escuchando el mismo sentimiento No es tan simple en Sound Con el tiempo, Piltover dejó de ser su hogar La voz de Cristal Heshtek le había hablado de lo que el odio podía causar Seraphine no podía permitir que eso le sucediera a las ciudades que amaba Después de persuadir a sus padres para que le ayudaran Desarmó su amortiguador y juntos Reparon el cristal para lograr lo opuesto En una plataforma que amplificara sus dones en vez de reprimirlos Que es lo que vemos en el Splashart Esa cosa gigante de cristal Esto le permitiría escuchar a otros Instaló esta plataforma en una especie de escenario Y se dirigió a donde Piltover y Sound se cruzan En la frontera, vaya Mientras la gente se acumulaba y las luces resplandecían Escuchó a los ciudadanos de ambos mundos juntos para escucharla Esta era una nueva canción Sintió una ciudad No era perfecta Tal vez nunca lo sería Pero su voz importaba Y así Seraphine se dio cuenta de que tal vez Solo tal vez podría ayudar a otros a encontrar su voz Seraphine se convirtió en la gran estrella de Piltover y de Sound Potenciada por sus dones y su tecnología Hashtag Amplificaba las voces de todos Porque para ella Todos son importantes En especial aquellos que luchan Ellos son su inspiración Y hará todo lo que pueda Para ser la de ellos Y esta Haceo la historia de Seraphine Y la verdad es que tengo sentimientos encontrados Yo sé Que a lo mejor están esperando que diga Y la verdad es que me ha encantado Pero la verdad Es que no sé qué pensar Veamos Los padres de Seraphine Con todo su esfuerzo Y cosa que no creo que sea fácil Salieron de Sound Para irse a Piltover Bien Porque le quieren dar una vida mejor a su hija Muy bien ahí Padres de Seraphine Luego al nacer Seraphine parece ser alguien tocada por los dioses No lo sé Pero ella percibe algo Que las demás personas no pueden percibir Ella percibe El alma de las demás personas ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Alguna explicación? No tenemos Nuevamente tenemos un campeón Que es especial Porque nació así Pero luego Esta Que alguna vez fue su bendición Pasó a ser su maldición Ya que empezó a escuchar Las voces de todos Fueran amables o malvadas Y luego No pudo controlarlo Y ella Ya hasta escuchaba más Las voces de los demás Que la de ella misma Por lo que comenzó a sufrir Los padres de Seraphine Al ver Que estaba sufriendo Gastaron Todos Sus ahorros Para que nuevamente Su hija sea feliz Muy bien de nuevo Padres de Seraphine Y le compraron Un amortiguador Un amortiguador Hestek Con lo que ella pudo Tener silencio de nuevo Bien Muy bien Ese amortiguador Resulta Ser un cristal Con sangre Bracken Ya sabemos que estos Son Estos peces de animales Que también tienen música Que también cantan Pues Seraphine Empezó a hablar Con uno de ellos Supongamos Que es con Skarner Y era amable Y comenzó a enseñarla Comenzó a A guiarla En todo esto De las voces Como un mentor Vamos Un Bracken En cristal Fue empezando A ser su mentor Luego Seraphine Empezó a controlar El ruido La voz Le ayudó a razonar Con la multitud Y comenzó a cantar Bien Se hizo famosa En Piltover Llenó estadios Pero Para colmo De sus padres Con Todo el esfuerzo Que ellos hicieron Seraphine Dice Como que Quiero ir a Saun Y no es todo Empezó a sentir A Saun Como su casa Ok Aquí Acabas de Escupirle El esfuerzo A tus papás Dos veces Bien Lo dejamos ahí Ella empezó También Empezó a ver Que era lo que Se sentía Los saunitas Y pues vio Y ella también Vio que tienen derechos Y por lo que Quiere ser la voz Entre ambos pueblos Eso es lo bueno Eso es lo que Que ya me gustó Lo que ya siento Que Pues ok Ella quiere ser Y es una superestrella En las dos ciudades Porque quiere unirlas Quiere que tengan algo Con que se unan Y eso es bueno Aún así Siento que No me ha gustado Tanto la historia No sé Qué piensan ustedes Aparte Pues Terminó Desarmando su amortiguador Que la construyó sus papás Para hacer Que sea un amplificador Y pues nada Esa ha sido la historia No me ha gustado tanto Pero No sé qué piensan ustedes Déjenmelo en todos los comentarios Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!